Y acaban de ser los primeros en ver el tráiler de la nueva serie de Netflix. Gracias a Netflix por mandarnos la premisa. Va a estar, se ve muy buena, se ve buenísima. Pero hay algo que queremos hablar, porque a la mayoría de los que nos están viendo le importa más que la independencia y los niños héroes y cualquier otra cosa que está pasando en el mundo. Salió el iPhone 8 y a nadie le importó porque salió el iPhone X o 10 si eres italiano. Ahora, ¿qué tiene de nuevo el iPhone X? ¿Me da gusto a nadie? ¿Aca le interesa ver el iPhone? Tal vez los convenzamos de que se compren uno. A ver, les va a chequear. Una de las nuevas funciones que más han sido mencionadas es el Face ID, que va a usar el reconocimiento facial para desbloquear el teléfono y para usar emojis que se mueven. ¡Uh! Tecnología. ¡Uh! Tecnología. Gracias, iPhone. ¡Ah! Steve Jobs sabe estar así. ¡Qué chingón! Bueno, obviamente esta función no será usada para propósitos terribles, como hacer una base de datos con todas las caras del mundo. Porque ya sabemos qué pasa cuando tienes acceso a todas las caras del mundo, ¿verdad? Ese va a ser el twist de Game of Thrones. Sí. Si son Finale, Aria con su iPhone. 10. Bueno, la función más innovadora del iPhone X, básicamente para nosotros, es que va a costar $23,499. ¡Espérense! La versión barata. ¡23,499 pesos! ¡El chafa! Próximamente disponible en Coppel en 349 mensualidades. Pero, obvio, es ilógico. O sea, te da miedo salir de tu casa con más de $500 pesos en efectivo, pero vas a cargar $24,000 pesos en la bolsa de tu pantalón. La que tiene el hoyito, ¿lo van a hacer? Imagínense saber que dejaste $24,000 pesos olvidados en las alitas. Eso va a ser cuando dejes tu iPhone. ¡$24,000 pesos tirados a la basura! O sea, las alitas. Ahí. Porque la gente que compra iPhone X es gente que va y come en las alitas. Obviamente. ¡Guácala! Diferencia de opiniones. Ok, yo tengo un problema. Una vez que fue a las alitas, me dieron alitas quemadas y frías. Explícame eso. Se le quita lo hot y lo todo. Pero no sé si vieron varios de los que nos están viendo que en Facebook están circulando una publicación que te dice los viajes que podrías hacer por el precio del iPhone X. Por ejemplo, puedes subir a una montaña, la montaña más alta de México, ir a Cuba o a la Huasteca Potosina o a Machu Picchu. Hay lamas en Machu Picchu. O por $5,000 pesos te puedes ir a Denver, Colorado, comprarte 100 gramos de mota, rentar un Airbnb en una comuna con güeyes que te van a compartir más mota, te van a sobrar $50 dólares de monchis y te puedes comprar un aerodeslizador. Estas, sí, estas son cuentas de de veras, hicimos las cuentas. Así que ustedes decidan, su iPhone X o un aerodeslizador. Con mota. Con mota. Come on. Y no nomás eso, cuando hicimos las cuentas de cuánto te costaría viajar a Denver, dijimos, ¿qué más podrías hacer con esta cantidad de dinero? Por ejemplo, no sé si sabían, pero con lo que te cuesta un iPhone X te puedes comprar un kilo de cocaína colombiana pura. Y luego la puedes revender en Estados Unidos en $12,000 dólares. Porque eso es... No, espérense, no, no, no. Lo mejor es que googleas y luego, luego te salen las cantidades así por país y todo. O si te sientes más altruista, le puedes poner que sí a donar $9 pesos en el cajero del banco $2,611 veces. Eso te garantiza buen karma de por vida, ¿no? Sí, con eso ya becas como a dos niños, ¿no? Ajá. Hablando de apoyar talento local, con ese dinero le pueden pagar la cirugía LASIK en ambos ojos a Lolo. Espérense, porque les va a sobrar mucho dinero y con ese dinero lo pueden obligar a usar armazones sin mica por dos años porque Lolo le cagan, le cagan. O te puedes poner un implante de seno, uno, donde quieras, no importa, hombres y mujeres y luego en el iPhone 11 te pones el otro, o sea, bien. Para los chicos y chicas, no sabían que después te pueden alcanzar 46.6 prostitutas o prostitutos, depende de tus gustos, por ese punto 6 puedes elegir entre una enanita o una mujer que perdió las piernas durante la rebelión zapatista en Chiapas. y lo mejor es que tú puedes escoger si las extiendes por meses, semanas o nomás es una orgía así total, 46.6 al mismo tiempo, queda en ti o qué les parecería, les parecería 13 años de Netflix para que ya le dejes pedir la cuenta a tu primo de su novia, ya está harto, Jacinto, tu primo está harto. Sí, porque le siguen sugiriendo que se ponga a ver comedias románticas. Niña, ajá. Game of Thrones no sucks y no sale en Netflix. Game of Thrones represent Pick a Rick. Eso no tiene que ver. Esta es mi favorita y es en lo que yo me gastaría, mis 24 mil pesos. Te alcanzan dos panteras. Oh, yes. No incluye la comida, pero le puedes enseñar a cazar indigentes. Ajá. Oh, y esta, escuchen todos, por favor, todos, 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 especialmente tienes un amigo que está pensando en comprarse un iPhone. Hicimos las cuentas y resulta que por ese dinero te puedes comprar 2,880 cervezas que equivalen a más o menos siete chelas diarias por un año. Sí. Entonces tú decide, puedes arruinar tu vida comprando un iPhone o puedes arruinar tu vida con alcoholismo violento. Yo nomás les digo que piensen esto. ¿Qué te va a dar las mejores historias? Piénsalo. O para nuestros amigos buchones que nos ven, es el equivalente a 96 botellas de Buchanan's. Todo lo demás también aplica. También aplica. En resumen, el iPhone X está caro, pero si lo quieres y lo puedes pagar, hazlo. Es un país libre porque somos independientes. ¡Mole de olla! ¡Mole de olla! ¡W рек Bot! ¡Mole de olla! Gracias.